A mí no me han dado la acreditación, ¿eh? O sea, a mí no me han dado la acreditación, ¿eh? O sea, a mí no me han dado la acreditación, tengo el escrito, tengo el papel donde me dijo que sí, Diego me dice sí, sí, te la damos, te la damos, te la damos, pero no lo he impreso, no lo he impreso, no lo sé, tampoco me interesa. ¿Cuántas membresías sacaron? Yo vi muchísimas. ¿Cuántas personas tuvieron en el terreno? ¿De cuál? ¿Tú fuiste una de ellas? ¿De qué estuviste? Ah, bueno, no, 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 tengo que... Ah, no, o sea, no tengo la... Ese es tema aparte, espérame, ese es tema aparte, y a los amigos comunicadores les va a caer como bomba lo que voy a decir. Te voy a decir algo, te les voy a decir algo, sí, tengo el acceso, sí, entré al, sí, también entrevisté a Robin Santana, no puedo decir que Diego Ornelas, que es el de comunicación social, se ha aportado de 10 puntos, hace su trabajo hasta donde, hasta donde él puede, porque también le ponen ahí miles de trabas. Le meten el pie a cada rato. Jesús Valdeza se ha aportado de 10, no hay ningún tema con esto. Pero, 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 piensa mal, le acertarás. El día que yo presenté una denuncia en la Fiscalía General de la República, lo primero que me pidieron, lo primero que me pidieron, fue la acreditación por parte del equipo. Si no, no pasa, no hay demanda. Ah, ya vale, Omar. Ajá. Bueno, entonces piensa mal, le acertarás, ¿no? Yo no tengo, legalmente, si vamos a lo legal, yo no tengo la acreditación, ¿no? Pero tienes una lista, hay una lista que mandaron donde apareces. Ah, no, hay una lista, y en la lista estoy, y todo eso. Sí, sí, sí. La acreditación no la tengo, ¿por qué? Bueno, yo imprimieron creo que la de todos, la mía no lo sé si, y no sé si hay otros que no, no lo imprimieron, no lo sé, lo desconozco. Diego siempre me dice, ah, está, está. Yo no tengo ningún problema, incluso para el día inaugural, pues yo pague mi boleto. Quique paga su boleto.